Tienes tiempo para ir a tomar un refresco, pero regresa pronto. Boombox volverá en instantes, en Boomerang. A ver amiguitos, súbanse a la carreta y vengan al Rodeo Cartoon de Hanna-Barbera. Está lleno de todos sus personajes favoritos, desde caninos azules, hasta gorilas en patines, desde Pixi y Dixi, hasta Pierno Doyuna y Patán. Aquí los tenemos a todos. El Rodeo Cartoon de Hanna-Barbera, estrenó el lunes 6 de junio, en Boomerang. Súbele al volumen, Boombox está de vuelta, en Boomerang.